Pégate Que tu cuerpo me llama Que tu boca me encanta Tu pelo, tus ojos, tu risa me mata Agárrense Que ahí voy yo ¡Cena! ¡Equemado! Bésame, dame un beso de tu boca Que me quema y me provoca Bésame, eh, 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 eh Bésame, necesito de tus besos Quiero respirar tu aliento Bésame, eh, 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 eh Pégate a mí, mami Que yo te haré sentir el fuego que hay en mí Espero y desespero porque estés aquí Regálame un besito de tu boca De tu boca Pégate a mí, mami Que yo te haré sentir el fuego que hay en mí Espero y desespero y desespero porque estés aquí Regálame un besito de tu boca De tu boca Vem, dame un beso Eso Eso ¡Equemado! 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 Bésame, dame un beso de tu boca Que me quema y me provoca Bésame, eh, 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 eh Bésame, necesito de tus besos Quiero respirar valiendo Bésame, eh, 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 eh Pégate a mí, mami Que yo te haré sentir el fuego que hay en mí Espero y desespero porque estés aquí Regálame un besito de tu boca De tu boca Pégate a mí, mami Que yo te haré sentir el fuego que hay en mí Espero y desespero porque estés aquí Regálame un besito de tu boca De tu boca Ven, dame un beso Eso Ven, pára me la tropita Y dame un beso Eso Que tu boca me excita Y dame un beso Eso Regálame esa boquita Y dame un beso Eso Eso Dame, dame, dame un beso Eso Ven, pára me la tropita Y dame eso Eso Que tu boca me excita Y dame un beso Eso Regálame esa boquita Y dame un beso Eso Eso ¡Eso! ¡Eso! ¡Tenemalo! ¡Tenemalo! Llegate, que tu cuerpo me llama Que tu boca me encanta, tu pelo, tus ojos, tu risa me mata ¡Eso! 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 ¡Eso!